Me casé por lo descansar, pero me salió al revés, pues resulta que después lo que he hecho es trabajar. Yo que me iba a cherear, bendito sea Dios, con los pollos por la casa. Era todo una amenaza, en el campo del amor, y solo siento el dolor, del que es soltero y se casa. Me enganchaba mi charlina, mi chaqueta de pasear, y luego me iba a ligar a las nenas en la esquina. Me sentaba en la cantina, bendito sea Dios, con Josefina y Tomasa, con Aurora y Nicolasa, con Dorotea y Pilar, se desviera hasta de horcar, el que es soltero y se casa. Y ahora la mujer que tengo, no me deja respirar, pues todo lo que hace es pelear, cada vez que a casa venga. Hoy vivo triste y rabien, bendito mi hermano, que no sabe el pueblo en masa. Todo intento me fracasa, en eso de enamorar, se debiera avergonzar, el que es soltero y se casa. Gracias. Gracias. Gracias.